Duelo por equipos Spetsnaz, tenéis que imponeros ¡Vamos, ventaja! Esto no está bien, ¡vamos por detrás! ¡Vamos en cabeza! ¡Estamos perdiendo ventaja! ¡Vamos! Controlamos la situación Esto no está bien, ¡vamos por detrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quebrar la voluntad del sugerido y el sugerente es un proceso difícil y doloroso. No había otra forma. ¡Suscríbete! 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 ¡Arco de combate preparado! ¡Suscríbete! No hay ningún problema especial. ¡Fontémbete! ¡Suscríbete! ¡Parte botón situado! ¡yscríbete! Paquete de ayuda enemigo en camino. Máquina de guerra disponible. Máquina de guerra disponible. Máquina de guerra disponible. Máquina de guerra disponible. Máquina de guerra disponible.